Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa. Nos gustaría explicarles dos propuestas que llevaremos al Pleno del Ayuntamiento de Palma de este mes de mayo, propuestas que serán debatidas ya en las comisiones previas al Pleno este jueves y viernes. Concretamente, la primera propuesta que les vamos a presentar es una solicitud para crear un plan de formación en trato adecuado a las personas con discapacidad. Como saben, el Grupo Municipal de Ciudadanos lleva como una de las banderas la igualdad de oportunidades para todas las personas y es en la accesibilidad donde se debe poner el foco. Para que Palma sea una ciudad totalmente accesible y donde cualquier persona tenga los mismos derechos y oportunidades que el resto. Para conseguirlo, es importante que los trabajadores de la Administración, al tener que atender a una persona con cualquier tipo de discapacidad, puedan haber dispuesto de una formación para evitar altercados. La interrelación con personas con discapacidad, que por su diversidad funcional a veces es poco visible, como es el caso de personas con discapacidad intelectual, cognitiva o con TEA, con problemas de salud mental, con disfunciones sensoriales y de comunicación. Es mucho más difícil si no se tiene un mínimo de formación en el conocimiento de las conductas de estas personas y sus características diferenciales. El no tener esa formación puede suponer el no comprender o malinterpretar sus conductas y actitudes, reaccionando en esa relación de una manera incorrecta o inadecuada, aunque no sea de manera consciente, sino por desconocimiento. Sabemos que la plena inclusión social de las personas con discapacidad es un objetivo que tiene un desarrollo lento y muy laborioso y requiere de un trabajo de concienciación, visibilización, aceptación y formación sobre la diversidad funcional de las personas en situación de discapacidad. Y es precisamente por eso que presentamos esta propuesta. Son situaciones que se pueden dar en el día a día, pero que no se pueden ignorar, pues puede crear discriminación pudiendo generar angustia y ansiedad en las personas en situación de discapacidad. Ponerse en el lugar de aquel a quien tratamos de ayudar es un principio básico que, si bien no garantiza el éxito de nuestros esfuerzos, sí mejora la eficacia de estos. Ser capaces de empatizar nos permitirá conocer las peculiaridades de su relación con el entorno, sus puntos fuertes y débiles, sus necesidades y las estrategias que mayor probabilidad de éxito nos lleven a lograr una aceptable relación entre dicha persona y el entorno. ¿Para quién iría dirigido este plan de formación de trato adecuado a las personas con discapacidad? Pues iría dirigido para el personal de atención al público del ayuntamiento, a los agentes de la policía local, a los efectivos de los cuerpos de bomberos y del personal municipal de transportes también, así como de todos los organismos autónomos del consistorio en los aspectos básicos de la conducta, la diversidad y la forma de interrelacionarse con las personas. Otra propuesta que queríamos tratar es nuestra iniciativa para atender el informe de movilidad realizado por los técnicos de la EMT, en el cual se advierte de los inconvenientes que supone el desvío de la circulación en Peragarao con motivo de la peatonalización de Nureduna. El oscurantismo que nos estamos encontrando con el proyecto de Nureduna es tal que durante meses el Grupo Municipal Ciudadanos hemos estado solicitando el informe de movilidad del proyecto y no se nos ha entregado. Hemos llegado a descubrir que este informe de movilidad es posterior a la aprobación del proyecto en Junta de Gobierno. Es absolutamente inaceptable que se realice una peatonalización de una calle sin tener un plan de movilidad, más cuando esta calle es el punto de conexión entre avenidas y Peragarao, el lugar de paso para llegar al barrio, a sus comercios y al mercado municipal. Y es también absolutamente inaceptable que el regidor de movilidad contradiga las opiniones de los técnicos. Es la demostración de que el proyecto de peatonalización de Nureduna es un empeño político del PSOE, que nada tiene que ver con las necesidades de la barriada de Peragarao. Las cifras, además, son astronómicas. Tres millones de euros para menos de 300 metros. No es un eje cívico, es una calle cerrada al tráfico. Y dado que supone una inversión importante, lo mínimo es aplicar transparencia y rigor. Eso es lo que les pedimos. Desde Ciudadanos volvemos a mostrar nuestro apoyo a las asociaciones que forman parte de la campaña Peregrau Molmes que Nureduna. Y recogemos el guante que lanzaron ayer para preguntar a Podemos y a Més si van a seguir con la cabeza agachada mientras el PSOE actúa de manera prepodente y dictatorial. A nosotros Nureduna nos recuerda mucho a la autopista de Jun Mayor Campos. Més y Podemos engañan a sus votantes. Dicen amén al PSOE y luego se avergüenzan de la obra. Al igual que con la autopista presentada esta semana, seguro que no irán a acudir a la presentación ni a la inauguración. Pero con eso no basta. Para siempre quedarán retratados ante los vecinos de Peregrau.